Vamos a por ahí, cruzando cerros y arrues, pues están solicitando a mis lados de amigos. ¡Sale, pues! ¡Adiós, compita! Vamos a mandarles este tema, esto que dice por ahí, Lore hermosa, complaciendo, y va avanzando. Y esto, dice, así el amerito, compadre, y suena. Pensando cerros y arrues, he venido para verte, palabra de honor, que sí. Traigo mi ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo, que más puedo hacer por ti. Si a las estrellas del cielo, pudieran hablar, dirían, lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido, por mis caricias de amor. Eres poder esa hermosa, eres perfumada, rosa, te verás sido para mí. Acerca tu pecho, el mío, abrázame, que hace frío, así seré más feliz. Ay, 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 ay. Hijo. No. Si es que te queda, no lo que te queda. ¡Ahí está, cielo! Buena, ya me despido, mañana a la misma hora, nos volveremos a ver. ¡Eres poder esa hermosa, eres perfumada, rosa, la dueña de mi querer. Eso eres hermosa, eres perfumada, rosa, tú que has sido para mí. Acerca tu pecho, el mío, abrázame, que hace frío, así seré más feliz.